Saludando al viejo Toto, saludando al Toto, saludando a todos los personajes, pero especialmente al viejo Douglas, a Lubián, Lubián Cardona, que tiene la mejor casa, la más bonita, la más agradable, allí en el barrio Brisas de Mayo. Y en esta tarde, cuando ha empezado a llover, lo estamos saludando, todavía el sol no se ha ido, estamos apuntando aquí por el palo, aquí hacia atrás, donde Lubián, aquí detrás de la casa del fallecido Jair, en ese camino hermosísimo, en esa casa divina de la mamá de Douglas. Y hoy lo estamos saludando en esta tarde fresca, con llovizna, porque llovió un poquitico, pero mermó, estamos apenas en una leve llovizna, a estas horas de la tarde. Y con el saludo para el viejo Douglas, donde hace muy bien taxis, a pie, en particulares, en motos, a estas horas de la tarde, con estas nubes cargadas de mucha agua. Y con el saludo para el viejo Douglas, Douglas Cardona, Lubián Cardona, desde la montaña mágica de Silobey, con la lluvia que ya prácticamente se va a cuajar, va a caer un lapo de agua. La gente se sigue movilizando en el transporte público, a pie, en motos. Gracias.